Chucrut o sauerkraut Partimos sacándole algunas hojas al repollo y el centro que es lo más duro Lo picamos y ponemos en un bowl Agregamos una y media cucharada de sal de mar Con las manos empezamos a masajear bien hasta que el repollo se ablande y suelte sus jugos Son entre 5 y 8 minutos Luego tomamos un frasco con cervero esterilizado Lo rellenamos con el repollo y su jugo y vamos aplastando para que no quede aire entre medio Tapamos con las hojas que guardamos al comienzo y ponemos la tapa Dejamos el frasco a temperatura ambiente en un lugar donde no le llegue el sol directo por dos semanas Y cada dos días lo abrimos y revisamos para que vaya botando el gas Después lo mantenemos refrigerado hasta por un año Y tenemos un probiótico súper fácil y súper barato para hacer en casa